Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los presentes. Bueno, el municipio está trabajando tras el aniversario de la batalla de Tumuzla, un hecho que ha generado de nuestros antepasados, peleándole, entrando en defensa por sus tierras, en sí por la tierra boliviana, en la cual nuestros antepasados han podido conformar una guerrilla para defender nuestra querida patria, los musleños y en sí por todos quienes están siendo rodeados por otras comunidades, nuestros atarabuelos en sí, han dado su vida para que pueda liberarse del Alto Perú. No nos olvidemos que hemos sido gobernados desde el Alto Perú, sin embargo, el yugo español ha sido derrotado, en la cual este hecho debe ser uno de los mejores. Y para eso estamos preparando un acto, tomando en cuenta que al año ya tenemos el bicentenario, vamos a cumplir 200 años de gesta libertaria. En ese entendido, estamos coordinando acá con las autoridades para poderlo poner algo bien. Sin embargo, se ha trabajado en un proyecto grande en honor a la batalla, se va a construir una nueva plaza que en este aniversario se va a hacer conocer los montos oficiales en ciertos proyectos, en los cuales también vamos a tener la palabra del administrador de la UPE, que es el licenciado Gonzalo. Entonces creo que va a tener un buen regalo y posteriormente también vamos a ver en algunas otras obras.